Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Los mueven del timbo al tambo. Pertenecen al grupo de nuevos embajadores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que fueron designados como representantes en el servicio exterior por su fidelidad ciega al frente sandinista. Tuvieron que pasar tres gobiernos, que es la etapa que nosotros le llamamos como los gobiernos neoliberales. Tres gobiernos que le negaban ese derecho al pueblo, el derecho a la educación. Carecen de experiencia en el servicio diplomático. Su proyección se la deben a su defensa a la dictadura nicaragüense, inclusive cuando el propio estado era acusado de mandar a matar a manifestantes. Harold Delgado y Luis Andino se han constituido como dos de los más recientes diplomáticos de los que el caudillo sandinista ha echado manos para llenar los cupos en las embajadas. En su currículum no hay trabajos previos que avalen la designación en ese cargo, pero lo que pesa son las amenazas vertidas por esos representantes contra la ciudadanía o trabajadores del estado. Ambos figuran en el ajedrez de la dictadura para amedrentar y controlar las universidades o el ministerio de educación. Todo el pueblo de Nicaragua, todas las expresiones organizadas pueden hacer una manifestación política, pero todo de acuerdo al ordenamiento jurídico existente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Existe una ley y sobre todo la ley de la policía donde otorga los permisos a una institución o a una organización o a un movimiento determinado, pero que todo en base al ordenamiento jurídico. Es decir, en nuestro país no puede existir caos. Andino fue presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua por 13 años. En 2018 integró la Mesa del Diálogo Nacional en representación del gobierno. En sus comparecencias minimizó los asesinatos contra estudiantes y fue uno de los que pujó para que a la extinta universidad centroamericana le eliminaran el derecho constitucional a recibir el 6%. En la mesa del diálogo fue el asmerreír. Al expresarse carecía de coherencia, sus argumentos eran escasos y sus mensajes terminaban atacando a la tiranía que lo había sentado para lavarle la cara. En el 2019, en su segundo intento de diálogo, al eterno dirigente estudiantil lo volvieron a llevar como delegado de las negociaciones en busca de un proceso de transición que devolviera la paz a Nicaragua. Bueno, una paz que nunca llegó, pero que sigue siendo el gran discurso de la dictadura. Un grupo político o de una expresión organizada de la sociedad solicitaba un permiso y cumplía todos los requisitos establecidos por la ley. Es decir, que exista un garante, alguien que se haga cargo de una manifestación donde si hay daño, hay destrucción y todo, entonces ellos tienen que pagar. A Andino le llegó su premio en noviembre de 2023 cuando lo mandaron a Burkina Faso como embajador de Nicaragua. Dos meses después le asignaron Togo y en marzo de 2024 le sumaron Níger. El ex-UNEN es la carta de la dictadura para abrirse paso en África en respuesta al aislamiento de la comunidad internacional. Te voy a decir una cosa, sé que al final dicen que todos los muertos de a partir del 18 de abril para acá, incluso los de muertos naturales, todos eran estudiantes universitarios. Eso lo han dicho incluso alguna gente. Otra ficha que también ha ganado terreno es el presentador de televisión del programa La Liga del Saber, conocido como uno de los verdugos del MINED. Pero eso sí, es una invitación institucional. Aquí el que volcotee el proyecto se separa automáticamente, sin apreción alguna. Ustedes son funcionarios y deben estar a la altura de su cargo. Harold Delgado fue enviado el 13 de junio de 2023 como embajador de Nicaragua ante República Dominicana. Su primer cargo diplomático. Lo removieron de esa designación el 21 de febrero de este año y en menos de un mes lo han colocado como ministro consejero ante Estados Unidos. Luego le quitaron ese puesto en menos de 20 días y lo enviaron como encargado de negocios ante Colombia. Y ahora, sin más, le dan la banda de embajador ante el gobierno de Gustavo Petro. Un saludo revolucionario para los criterios activos de Nicaragua en este mes de septiembre donde evocamos a la patria, a los próceres, a los héroes. ¡Siempre al frente! Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Harold Delgado y Luis Andino, los diplomáticos sin experiencia de la dictadura nicaragüense. ¿Por qué Ortega manda como representantes a delegados sin carrera diplomática? ¿Cuáles son las razones para premiarlos? ¿Qué méritos tienen? Marlin Balmaceda lo detalla en esta edición. Harold Delgado quizás es uno de los rostros más conocidos de los embajadores que Daniel Ortega y Rosario Murillo han designado para representarlos en términos diplomáticos. Ese mérito no se lo debe a su labor en el servicio exterior. Todo lo contrario, carece de experiencia en ese ámbito. Pero sí es cierto que Delgado es recordado porque ha sido figura pública de la Televisión Nacional. Su carrera profesional la ha desarrollado en el Ministerio de Educación. En esa institución, el ahora diplomático fue director audiovisual y presentador del programa televisivo La Liga del Saber, el cual era difundido por el oficialista Canal 4 y así se agenció la fama de conductor. En el MINET, maestros y empleados de la institución lo han acusado de verter amenazas. Les recalca que nadie puede boicotear el proyecto de la dictadura. No se trata de ponerte un posal a nadie. Lo que se trata es llamar a la ética, a la cultura, a los hombres, trabaja para que esté en la educación. Que vengan y procuran la calidad de objetivos. Si te ponen a boicotear, 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 si te ponen a una dictadura, si te ponen a una dictadura, si te ponen a un saludo, si te ponen a una dictadura, ¿qué pasa conmigo? Si te ponen a un saludo. Y lo digo con respeto. Probablemente, ese discurso frontal y el control a través del MINET de los colegios estatales, algunos ocupados como centros de adoctrinamiento político en favor del sandinismo, han llevado a que la pareja presidencial vea en delgado a una pieza clave, a una ficha fiel, que no discute ni contradice. Es sumiso a toda prueba. Y eso, en el clan sandinista pesa. Y pesa bastante. El exdirector de Cultura del MINET sigue la drástica medida de vigilar hasta lo que los servidores públicos exponen en sus redes sociales. Quiso encasillarlos y ponerles un bozal. Esos hechos han sido los méritos que han ubicado a Delgado en cargos diplomáticos desde junio de 2023. Y sabemos que ellos son cuantos que están tratando de gobernador de este proyecto. Sin embargo, estamos dándole el último voto de confianza. A Harold Delgado lo inauguraron como embajador en República Dominicana. Tras una relativa estabilidad de casi nueve meses, la dictadura lo ha boleado entre representaciones en Estados Unidos hasta aterrizarlo en Colombia como embajador el 19 de marzo de 2024. El compañero profesor Harold Delgado ha recibido hoy el beneplácito como embajador de nuestra Nicaragua en el hermano pueblo y gobierno de Colombia. Se había acreditado esperando el placer como encargado de negocio y ya hoy recibimos el beneplácito como embajador. Delgado pertenece a la nueva camada de diplomáticos sin experiencia del régimen, premiados por su servilismo. Para Ortega, lo que menos pesa son los estudios. El único valor que tiene es la fidelidad al FSLN, explica la analista política Alexa Zamora. Los cargos diplomáticos que el Carmen otorga no son en función de las capacidades de estos delegados, sino más bien atienden a una demostración de lealtad que estos realizan porque necesitan gente de confianza en dichos cargos. Son una especie de premio, entre comillas, que se le otorgan a estas personas que no tienen las capacidades técnicas ni los conocimientos para ejercer un cargo diplomático. Esta designación del señor Harold Delgado en Colombia atiende también a la posición compleja que el régimen ha mantenido en torno a las actuales relaciones diplomáticas de Nicaragua con Colombia, ya que Colombia ha sido bastante vocal al respecto de la situación de Nicaragua. A Delgado lo colocan en un país suramericano con históricos roces con Nicaragua, agudizados con la llegada de Gustavo Petro. Daniel Ortega ha tildado al mandatario colombiano de traidor y de dirigir un narcoestado. Su molestia se debe a que Petro, de línea izquierdista, ha acusado a la dictadura nicaragüense de violadora de los derechos humanos. El vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez, considera que la llegada de Delgado a Colombia no será en vano. Y también esto nos lleva a analizar que la designación del delegado en Colombia podría estar relacionado con una intención de fortalecer las relaciones con este país, que en teoría la dictadura comparte algunos vínculos ideológicos, y esto con intereses políticos y estratégicos del régimen en la región y también que nos encontramos en un panorama donde las dictaduras están buscando cómo establecer estos vínculos porque hay un cierto engranaje donde la gente está buscando cómo hacerle frente desde el interior. Ya vemos lo que está pasando recientemente en las protestas de Cuba y todo el contexto en el marco electoral que se vive en Venezuela. Lo primero que nosotros hicimos, llamamos a la paz, convocamos al debate, convocamos a discutir temas que tuvieran que ver con la situación determinada. Otro que con su fidelidad se ha ganado en bajadas ha sido Luis Andino, el ex-UNEN que dice estudió la carrera de Diplomacia y Ciencias Políticas. Fue de esos alumnos eternos, que chupó por más de una década del presupuesto del 6%, asignado a la UNAM Managua, al estar inscrito como alumno activo. Hicimos un llamado nosotros a justicia y reparación. Desde noviembre de 2023, Andino fue enviado a África, continente en el que le han asignado tres embajadas, Burkina Faso, Togo y Níger. El sandinista fue una de las caras que Ortega mandó a la mesa del diálogo nacional en sus dos intentos fallidos. Es un joven con pocas luces y destrezas, dice el economista Juan Sebastián Chamorro, quien lo conoció en esas mesas de negociación. A Andino solo lo conozco en el ambiente, en el contexto de la negociación número 2, la que se hizo en el Incae, un muchacho con muy pocas luces, muy servil, servil hasta la pared enfrente de la dictadura. Lo que hacía en la mesa de negociación, por ejemplo, era simplemente observar nuestras redes sociales y ponerse como de acusetas a denunciar todas las cosas que publicábamos para luego llevarlas ahí a donde los dictadores. Un hombre de muy pocas capacidades. Obviamente se le está premiando con cargos diplomáticos y lo están mandando a lugares donde la diplomacia vale un pepino. Entonces, no importa que no sepa nada de diplomacia, de todas maneras está llegando a lugares donde no hay mucha cosa que hacer. La cercanía con países africanos tiene una lectura. Ante el aislamiento que enfrenta la dictadura, Nicaragua se alía con otras dictaduras, igual o más opresoras, para asegurar un respaldo en la esfera internacional. Es un intento de mantener vías de comunicaciones abiertas con Burkina Faso y Togo que podrían ser un potencial aliado del régimen, sobre todo en Naciones Unidas. Y además comparten características del régimen autoritario, características autoritarias, al igual que el régimen de Ortega en Murillo. En cuanto a Andino, su presencia como representante en los diferentes países africanos podría ser parte de un esfuerzo de estrechar vínculos con naciones donde la influencia de las potencias occidentales son un poco limitadas y donde es probable que en cuestiones de carácter dictatorial de la dictadura sandinista les conviene tener apoyo y buscar sobre todo influencia en algunos foros o espacios que estos países les puedan brindar, aunque sea una mínima ayuda. Creo que al tener un delegado en África, la dictadura podría estar buscando expandir sus influencias y sobre todo también ver qué tipo de vínculos o relaciones podría sacar a conveniencia para ello. Luis Andino entró al servicio diplomático desde 2023. Hoy es la moneda de Ortega en África, en países que no tienen ningún vínculo comercial con Nicaragua, solo persigue acercamientos políticos y complicidad. Luego Luis Manuel Andino Pais, nuestro querido compañero, que es embajador ante Burkina Faso, recibió el placer como embajador concurrente desde Burkina Faso, ante el pueblo y gobierno de la República de Níger. En momentos, ¿qué representan andino y delgado para la dictadura? ¿Por qué buscan abrirse camino en África? Se lo contamos al volver. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Harold recibirá o presentará las cartas credenciales en la fecha en que la Cancillería de Colombia le llame para cumplir con ese deber y sobre todo para formalizar con documentos la relación fraternal, solidaria entre nuestro pueblo y gobierno. La designación de embajadores sin competencias refleja el interés de Ortega de llenarse de serviles, sin criterio propio, además de abrirse campo en países lejanos que concuerdan en su línea represiva. El cerco contra la dictadura nicaragüense crece en la Organización de Naciones Unidas. Por ello, busca protección con nuevos aliados. Luis Andino y Harold Delgado son dos personajes que han demostrado su inquebrantable servilismo al régimen de Ortega y Murillo. Luis Andino, por un lado, en su rol de eterno dirigente de UNEM, jugó un papel nefasto en el diálogo nacional, intentando desacreditar todas y cada una de las demandas de los jóvenes delegados para negociar en la misma. Por otro lado, Harold Delgado amenazó en su rol de encargado de cultura dentro del MINED a todos aquellos que se atrevieran a criticar el proyecto del régimen expresando de que quienes no estuvieran de acuerdo debían separarse del cargo porque se lo debían al régimen. El patrón es el mismo, aquí se premia a los más serviles, a los más útiles y a los más obedientes. Ese es el criterio para ser un embajador o un representante de estos dictadores. Está estrictamente guiado a recompensar la lealtad a la dictadura y asegurar que sus representantes en el extranjero sigan las líneas políticas del régimen en la consolidación de algunas alianzas o algunos vínculos específicos. Burkina Faso ha padecido una cadena de golpes de Estado. Los más recientes se produjeron el 23 de enero y el 30 de septiembre de 2022. En enero, los militares depusieron al presidente Rochmar Christian Caboret y en septiembre bajaron del gobierno al mandatario interino, el militar Paul Henry Sandaogo Damiba y se instaló una junta militar que, aunque son declarados golpistas, fueron apoyados por la dictadura de Daniel Ortega, el régimen que intenta convencer que las movilizaciones multitudinarias con banderas azul y blanco en mano y que paralizaron el país en el 2018 fueron un intento fallido de golpe de Estado. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.